¡Aquí nos besamos! ¡Lucimo! ¡No te olvides de mi boca! ¡No es mi último amor! ¡Cierto con lo dulce de tu onda! ¡Ven a la regla! ¡El favorito rica! ¡Ven a la regla de tu abuelo! ¡No te olvides de mi boca! ¡Ven a la regla! ¡El damalo y por mi vieja! ¡Concárselo a la regla de tu abuelo! ¡Ven a la regla de tu abuelo! ¡Ven a la regla de tu abuelo! ¡No te olvides de mi boca! ¡Porque te llevará a tu abuelo! ¡El damalo y por mi vieja! ¡Qué bonito va el sol! ¡Aquí me lo caja! Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para...